Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Jorge Saldaña, acá desde el Centro de Urología Avanzadorofén. Aparte de médico urológo, aparte de medicina funcional, de nutrición ortomodial muscular, aparte de hacer clases de meditación y otras cosas a las que médico, también tengo vida. Y en esa vida del día a día me pasan cosas cuando, por ejemplo, llego a un lugar y me dicen ¡Ah, hola, qué tal, qué tal! Sí, me llamo Jorge. Oye, ¿en qué trabajas? Soy urológo. ¡Ah! Y el día de hoy les voy a responder las 15 preguntas que más frecuentemente le hacen un urológo en la calle. Entonces, estas 15 preguntas que están acá se las voy a leer poco a poco y se las voy a ir explicando porque son cosas del día a día que simplemente dicen ¡Oye, aprovecho que tú eres urológo, que me encuentras en un taxi, que me encuentras en una reunión, que me encuentras en la familia y me dicen ¡Oye, me gustaría saber esto! Y aquí, empecemos con la número 1. La primera pregunta es, ¿todavía es obligatorio meter el dedo para examinar la próstata? A ver, esa es una pregunta muy difícil de contestar. El tacto rectal es algo que se utiliza constantemente para poder diagnosticar el cáncer de próstata. Sin embargo, tiene otras utilidades. Por ejemplo, en pacientes que tienen problemas musculares, problemas de hemorroides, problemas en el colon, también puede ser necesario. Pero específicamente para la próstata, que sea 100% obligatorio, la respuesta es no. Tenemos exámenes de sangre, como el PSA, que ayudan bastante, antígeno próstático específico, y cosas más elaboradas como la resonancia magnética nuclear. Sin embargo, debido a los altos costos, por ejemplo, en el Perú, ahora a octubre del 2023, una resonancia magnética nuclear está en el orden de 1.070 soles. Estos no se hacen burroces, se hacen centros con los que tenemos convenios. Y bueno, debido al elevado costo, el tacto rectal resulta ser mucho más económico, pero el que no quiere hacer, que sepa que hay alternativas todavía costosas, pero que se pueden utilizar. Segunda pregunta. ¿Se puede agrandar el nepe? Y la respuesta es sí y no. Bueno, si vas a internet y te dicen, oye, hay esta cremita mágica que va a aumentar el nepe, o colócate una ampolla de testosterona para aumentar el tamaño del pipilín, o hace tal ejercicio mágico, utiliza tal dispositivo de vacío para aumentar el tamaño del miembro, la respuesta es no va a crecer. Sin embargo, la ciencia ha avanzado a través de cirugías bastante avanzadas, o a través de la combinación de células madre con plasma rico en plaquetas, con ejercicios con tracción continua, con hormonas de crecimiento, para aumentar el tamaño del pene. Ahora, es toda esta combinación de células madre con plasma rico en plaquetas, con hormonas de crecimiento, con ejercicio de tracción, va a aumentar el tamaño entre 1 a 1, tal vez 2 centímetros, en promedio de 1 centímetro y medio. Si las cirugías entre 2 a 3 centímetros, tampoco es que me pidas, quiero que aumente 7 o 8 centímetros, que eso no se puede. ¿Pero que se puede crecer? Sí. Sin embargo, la mayoría de cosas que ofrecen por internet, que aumentan el tamaño del pene, no son verdad, son mentiras, son un engaño, muchachos. Tercera pregunta, ¿por qué crece la próstata? Y esto les dejo abajo, por si acaso, en tip, no hay otro video, donde hablamos de las 15 cosas que hacen que la próstata crezca y disminuya la erección, donde hablo más del tema. Pero esencialmente, la poca actividad física, que va a hacer que mi cuerpo se llene de toxinas y haya ciertos cambios hormonales. El exceso de carbohidratos, de harinas refinadas, de alimentos ultraprocesados, el cocinar con estos aceites vegetales, supuestamente sanos, que de salud no tienen absolutamente nada. Todas esas cosas van a hacer que mi testosterona se convierta en estrógenos y esas cosas van a favorecer el crecimiento de la próstata. Entonces, entre más comida chatarra, entre más orinas refinadas, entre menos actividad física, más probabilidad que la próstata crezca. Obviamente, esto no es nada absoluto. Si tienes alguna herencia en tu genotipo, en tus genes que haga que la próstata crezca, pues la próstata va a crecer. Sin embargo, tu estilo de vida va a determinar muchas veces si tu próstata crece o no crece. Cuarta pregunta. ¿Después de la vasectomía voy a eyacular? Y la respuesta es sí. Lo que se hace en una vasectomía es cortar los conductos que llevan los espermatozoides del testículo hacia las vesículas seminales. Es decir, que el líquido que produzca la próstata y las vesículas seminales va a seguir produciéndose. Dicho sea de paso, el semen es 5% espermatozoides, 50% líquido seminal y 45% líquido prostático. Ese 95% se va a seguir eliminando y, por lo tanto, una persona que se hace una vasectomía sigue eyaculando. Además de eso, una vasectomía no es que haga que te crezcan pelos en la mano, una vasectomía no va a ser que se te caiga el cabello, ni que te dé cáncer de próstata, ni ninguno otro de los mitos que normalmente están asociados al miedo de la vasectomía. Uno piensa, voy a ser menos varón, etc. O el miedo y si luego cambia opinión, pues que sepas que hay una reversión de la vasectomía si es que esto fuera necesario o si quisieras hacerlo. Quinta pregunta. ¿Mi bebé necesita circunstancia? Bueno, obviamente estamos hablando de un bebé varón, ¿no? La circuncisión no es obligatoria en los bebés. Sin embargo, tiene muchos beneficios a largo plazo. A corto plazo, tal vez una pequeña reducción en el riesgo de infecciones en la cabeza del pene y de infecciones urinarias en los niños. A largo plazo puede haber muchos mayores beneficios, pero ya es una cosa más que depende de la mamá, es decir, si un niño se hace la circuncisión o no. Mi papá es urológo y él decidió que yo cuando tenía 23 días nacido me hiciera la circuncisión. No me la hice, estoy feliz con ella, soy hincha de la circuncisión, pero tampoco es que obligue a alguien a que se haga una circuncisión. Si la quieres hacer y tu hija es verito, se puede hacer la circuncisión. No es que lo vas a mutilar o algo así. Si le tienes miedo a la anestesia, que en realidad es prácticamente con anestesia local casi, y lo quieres hacer de adulto, lo puedes hacer de adulto. Si es adulto, preferencia, hazlo con láser para que no te duela. Pero se puede hacer. Siguiente pregunta. ¿Cada cuánto me debo chequear la próstata? Esa es la típica pregunta que me hacen en los taxis. Llego acá a la clínica del taxi y me pregunta, oye, ¿cuánto me debería chequear? Lo normal es que una persona que no tiene síntomas debería chequearse salvo una vez cada año, a partir de los 50 años. Antes decíamos 45, ahora 50 años, para chequear el cáncer de próstata. No quiere decir que si una persona tiene 40, 30 años, tiene problemas de orinar a cada rato, o tiene problemas de erección, o tiene problemas de eyaculación, o tiene dolores, no deba chequearse. Obviamente, si tienes un síntoma, acude al urólogo para que te podamos ayudar a resolver el problema. Aquí en UroCent tenemos 15 urólogos, cada uno especialista en un área diferente, para poderte ayudar con el problema. Pero si no tienes ningún síntoma, al menos un día acá, dedica 20 minutos cada dos años a chequearte tu próstata y toda la vía urinaria, que es normalmente al menos lo que te pido para poder hacerlo. La siguiente pregunta que me hacen, ¿es verdad que el sexo inflama mi próstata? Y la respuesta es sí y no. Ha habido estudios que han demostrado que el tener relaciones sexuales frecuentemente, inclusive desinflama la próstata y puede disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Hay una publicación que se hizo muy popular en TikTok, que es totalmente verídica, que las personas que tienen más de 23 eyaculaciones, sea porque tienes relaciones sexuales o sea por masturbación o como quieras, tienen menos riesgo de cáncer de próstata. Ojo, menos riesgo no quiere decir que no te va a dar, menos riesgo no significa no tener riesgo. Pero también el sexo puede ser malo, si eres una persona muy promiscua, si tienes relaciones anales, puede inflamar la próstata y, contrariamente, ese factor protector se pierde y se vuelve un factor danino. Por lo tanto, si es que tienes relaciones sexuales, trata de urinar después de tener relaciones sexuales, trata de no ser promiscuos, evita las relaciones anales en la medida de lo que sea posible y si las vas a tener, usa protección. Y si no usas protección, pues nada, anda sacando cita con un urológo, que hay una alta probabilidad que necesites eventualmente de un urológo tarde o temprano. Siguiente pregunta, ¿qué hierbas puedo utilizar para mejorar mi próstata y la erección? Esa es una pregunta que también me hacen, porque no quiero ir al urológo, el urológo solo quiere plata, el urológo es complejo, sacar la cita, esperar al doctor, eso no es conmigo. George, dame automáticamente los tips, ¿qué puedo utilizar? Por ahí escucho, oye, me han dicho que la mashua, que es una hierbaca peruana, otros me dicen, no, la maca roja, otros no, para la erección mejor la maca negra, la maca roja es para la próstata, otros me dicen la guamampinta, va bien, otros me dicen las ceñidas de calabaza, otros por ahí me dicen para la erección en tribulos terrestris, otros me van a decir por ahí que también el achiote, otros me van a decir de la uña de gato, otros me van a decir del piñón africano, en el sopalmeto, etcétera, y otras hierbas. En realidad todas estas hierbas, todas estas cosas van a ayudar a desinflamar la próstata, pero ¿no sería mucho mejor evitar que se inflame? Y regresamos a la primera pregunta, el exceso de comidas ultraprocesadas, el estar mucho tiempo sentado, el sedentarismo, y esas cosas que van a hacer que se inflame. Buscar los desinflamantes es llegar tarde, pero si quieres usarlos, pues está. Acá en Urofén hagamos un pequeño cherry, existe el HEP Control, que tiene sopalmeto, tiene piñón africano y otras moléculas que ayudan, también puedes utilizar suplementación ortomolecular como el zinc, acá en Urofén se conoce como Urofén, y también otros productos más peruanos como la maca roja, como la mashua, como el achiote, etcétera, que se encuentran dentro del P-Zen, que son productos que utilizamos acá para eso. Y para la erección, pues podemos utilizar suplementos también de zinc, suplementos de boro, podemos utilizar suplementos de arginina, como cosas químicas, cosas naturales, también podríamos utilizar, como por ejemplo la maca negra, o como por ejemplo el extracto de la cáscara de la sandía, como por ejemplo el tribulus terrestris, que son productos que van a ayudar a mejorar la erección del varón. Pero nuevamente, es que estoy llegando tarde, estoy tratando de revertir un problema arterial, porque estas hierbas no funcionan si tu problema es muscular, neurológico o venoso. Entonces, de esas cosas, si quieres conseguir un producto que tenga, por ejemplo, maca negra, que tenga tribulus terrestris, extracto de sandía y además oligoelementos que ayudan con la producción de testosterona, pues tenemos el C-Arma acá en Urofén, y si quieres algo químico, sobre todo para las fugas venosas o problemas más complejos, tenemos la Arginina Max, que es otro producto que tenemos acá para poder ayudar con estos problemas. Ah, y me olvidaba, no te olvides de seguirme en mis otras redes, me puedes seguir en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter y hasta en LinkedIn. Nos vemos pronto.